Debi Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Esto es Matiz, su compa Karim León Ya 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 De poder contarle que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú que no soy yo No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte ya lo sé Sé que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo No quieras mentirme ni disfrazar Con tantas palabras la realidad Tú no me quieres ir No tienes nada que explicar No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Y tengo que soltarte ya lo sé Sé que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Mejor déjame besarte Por última vez Mejor déjame besarte Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todos se enteren Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Solo tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente El tiempo El tiempo Huele Yo me muero por humanizarte Que un beso Que un beso llegue Que un beso llegue Como el sol Y te despierte Si te despierte Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Oh no Solo tú Eres tú Solo tú Lo que quiero Eres solo tú No importa nada El mundo entero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Pero eres tú, eres tú, no, no, eres tú Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Como duele el amor a veces, ya lo ves Que uno a veces tiene mala suerte sin querer Yo que esperaba te quedaras dentro de mi corazón Pero el destino es cruel y me equivoqué Que te fuiste hace ocho meses ya lo sé Pero sigues siempre aquí en mi mente como arte Como un fantasma aquí en la casa sigues en mi habitación Y no sé bien qué hacer para estar de pie Todavía no puedo olvidarte ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte duele tanto recordar Que estuviste aquí que eras para mí Todavía no dejo de extrañarte y no lo puedo ocultar Solamente pude imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Me pregunto si esto algún día pasará Que yo pueda pronunciar tu nombre sin llorar Mientras tanto esta noche todo seguirá igual Era tan feliz solo junto a ti Todavía no puedo olvidarte ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte duele tanto recordar Al final de todo ahora te perdí Todavía no sé cómo borrarte de pensar Todavía no dejo de extrañarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Ella es así como la ves Tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez Te desarma solamente con mirarla Ella va como una tempestad Segura de que tiene algo más que las demás Cuando la vi, sí, la quise solo para mí Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Imposible amor Talla dura, manos de culto Replandece tan distante como el sol Contelación de lunares a esa espalda y a ese alrededor Quisiera poder apreciar lo mejor Tu imperfección es perfección, es la cruda definición De la musitruza que inspira en esta composición Pero por más que sea honesta y estable con el corazón Por más que redacte carto te dedique esta canción Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Ay, dime por qué Oye Tomé todo el marito que me regaló la música Viva México Y en tu mente se cruza, se vuelve a musa Y se enreda como medusa Aprendí un par de poemas de Neruda Para convencerla por si ella tiene duda Uy, bebé, no lo creo No pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Como llena venerosa Es sexy y poderosa No le importa ni carro ni rosa No le importa nada Pero si le nace No imagina lo que hace No, no lo creo No, no No pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no ¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te digo que encontremos un camino? ¿Qué haces si te digo que te quiero? Y a partir de ya ser más que amigos Que hago si no aguanto el sentimiento de contarle a todos mi secreto que siempre fantaseo con perder no ser respeto y ya no ser tu amigo ser tu dueño Solo es contigo, 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 que pido toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacerme desespero Cuando estás con alguien y te veo Sabiendo hasta los huesos Que a ti nada Que a ti yo pertenezco Que hay una eternidad Y que yo debo ser tu complemento Solo es contigo, 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 ser tu complemento Una oportunidad Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar, sé que yo me puedo enamorar Solo es contigo, contigo el camino Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Oigan, ¿ya están listos para volver? Estoy lista Estoy listo Vámonos pues Es viernes y te extraño mucho No ha pasado ni un minuto Que no piense en ti Que no piense en ti Estar sin ti ha pegado duro Dime si hay algún conjuro Para no verte en todas partes Para que pueda olvidarte Apenas un día y ya siento el vacío que dejaste aquí No sé si volveré a dormir Yo por ti todo lo haría Aunque te vayas de mi vida ¿Por qué tú me dejaste aquí? No sé si volveré a dormir Eso yo no lo merecía Se te olvidó que te quería Y me dejaste con tu adiós estas heridas Y ahora pongo a Luis Miguel en las bucinas A todo volumen Que todos escuchan Que en esta casa de amor hoy se sufre Yo sé que no será fácil superarte Que tal vez me agarre el gusto a emborracharme Pero soy romántico No, no niego, no Vuelve aquí, voy a esperarte Apenas un día y ya siento el vacío que dejaste aquí No sé si volveré a dormir Yo por ti todo lo haría Aunque te vayas de mi vida ¿Por qué tú me dejaste aquí? No sé si volveré a dormir Eso yo no lo merecía Yo te olvido Yo te olvido que te quería Sabes bien que aunque te vayas Nunca dejaré de pensar en ti Y aunque pase el tiempo Y aunque me duela Y aunque no regreses Siempre Siempre estarás en mí En mí En mí ¿Por qué tú me dejaste aquí? No sé si volveré a dormir Yo por ti todo lo haría Aunque te vayas de mi vida ¿Por qué tú me dejaste aquí? No sé si volveré a dormir No sé si volveré a dormir Esto yo no lo merecía Se te olvidó que te quería Se te olvidó que te quería No sé si volverte a dormir No sé si volveré a dormir No sé si volverte a dormir No sé si volvería a dormir Pensando todo el tiempo en tu nombre Y todos siempre me dicen que me distraiga, que porfa te olvide Pero no puedo y ni quiero olvidar Ahorita no me busquen porque lo extraño Y ando muy sentimental, ay, ay, ay No quiero que me vean llorando y todo mal Lo siento tanto el modo no disponible Pensando que esto fue un error Se fue yo, siempre ando triste y como no Tal vez mañana te olvide, ahorita no Hoy no quiero olvidarte, perdón yo voy a saquearte A ver que más subiste pa' ponerme aún más triste Roto, mi corazón roto, obsesco en tus fotos Y esto no me deja de doler Ay, todos me dicen que me distraiga, que la vida sigue Pero no es cierto, aquí todo es igual Ahorita no me busquen porque lo extraño Y ando muy sentimental, ay, ay, ay No quiero que me vean llorando y todo mal Lo siento tanto el modo no disponible Pensando que esto fue un error Se fue yo, siempre ando triste y como no Tal vez mañana te olvide, ahorita no Lo siento tanto el modo no disponible Pensando que esto fue un error No, 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 no No, 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 no Tal vez mañana te olvide, ahorita no Tal vez mañana te olvide, ahorita no Todo me vale madre Todo me sabe igual Miro pa'l techo y me pregunto que hice mal Quiste eres y serás Mucho más que especial Y ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo Y si fui tu peores nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba Porque no les cuentas que este maldito bandido te encantaba No digas que no No digas que no Ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo Y si fui tu peores nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba Porque no les cuentas que este maldito bandido te encantaba No digas que no No digas que no No digas que no Todo me vale madre Desde que tú no estás Ya nada me importa Todo me importa Todo me sabe igual Todo me sabe igual Miro pa'l techo y me pregunto que hice mal Triste eres y serás Mucho más que especial Y ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo Y si fui tu peores nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba Porque no les cuentas que este maldito bandido te encantaba No digas que no No digas que no No Ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo Y si fui tu peores nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba Porque no les cuentas que este maldito bandido te encantaba No digas que no No digas que no 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 Eh, eh Estamos románticos Ella es así como la ves Tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez Te desarma solamente con mirarla Ella va como una tempestad Seguro de que tiene algo más que las demás Cuando la vi, sí, la quise solo para mí Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarme Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Imposible amor Talla dura, manos de culto Replandea, estoy tan distante como el sol Conten la acción de lunares a esa espalda y a ese alrededor Quisiera poder apreciar lo mejor Tu imperfección es perfección, es la cruda definición De la musitruza que inspira en esta composición Pero por más que sea honesta y estable con el corazón Por más que redacte carto, te dedique esta canción Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo No pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Aquí no huele No dime por qué Le voy a ir a la bicicleta Oye Tome todo el malito que me regaló la música Viva México Y en tu mente se cruza, se vuelve a musa Y se enreda como medusa Y aprendí un par de poemas de Neruda Fue convencerla porque ella tiene duda Uy bebé, no lo creo ¿Qué? No pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras, yo no quiero, no No, no lo creo No lo creo, no No pierdas tiempo, no No mandes flores de nada Aunque tú quieras, yo no quiero, no Como llena venerosa Es sexy y poderosa No le importa ni carro ni rosa No le importa, no Pero si le nace, no imagina lo que hace Eh, eh No, no lo creo, no No pierdas tiempo, no No mandes flores de nada Aunque tú quieras, yo no quiero, no Baby Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Baby Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya, ya Ya, 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 ya Que te vení L ofreciendo con el wey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso en mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video